En la ceremonia central por su décimo quinto aniversario, el gobierno regional de Lambayeque realizó un reconocimiento a diferentes personajes, instituciones públicas y privadas por su dedicado trabajo siempre como meta, ubicar a la región como la mejor del norte. Con decoración sipán y cultura sikán fueron asignados diferentes deportistas y representantes de nuestra cultura, entre otros. Música Estamos muy contentos, muy emocionados porque el gobierno regional está valorando el esfuerzo desplegado por toda la comunidad educativa del Código Arlamayek y en especial por nuestros estudiantes que día a día se vienen esforzando por convertirse en esos líderes que el Perú tanto necesita.